No creo que Kalani y Azuelu se den cuenta de lo mucho que me ayudaron, porque estoy sentada aquí sintiéndome mal por ella y él, y él la engañó primero. Entonces me di cuenta de que mi esposo me engañó virtualmente y no tengo compasión por él en absoluto. Pero si puedo tener compasión por Azuelu, debo tenerla con mi esposo también. Esa es una gran revelación para mí. Así que voy a decir esto solo una vez. Siento mucho no haber visto que realmente lo estás intentando. Y creo que estoy lista para tratar de perdonarte ahora. La verdad, me siento feliz y aliviado. Y una vez más lo siento mucho, por todo. Estoy feliz de que me perdones. Voy a intentarlo. Me sorprende escuchar a mi esposa decir que me perdonará. Es solo el segundo día de la terapia y estoy sorprendido con el progreso. La terapia funciona. Crees que está sorprendido, pero yo estoy en shock. Azuelu, acabas de escuchar a Ángela compartir que debido a lo que ustedes pasaron, eso la ayudó. ¿Hay algo más que quieras compartir con nosotros? Ah, vi que ella todavía habla con el muchacho con el que tuvo sexo. Ella no está comprometida. Esta es nuestra última oportunidad y siento que hago esto yo solo. Vamos, Azuelu. La engañaste, hermano. Lo hiciste. Pusiste tu P en la B de otra mujer. No puedes, en serio. Y ahora lloras. Bueno, no puedes sentarte allí y llorar. Tú te metiste en eso y al mismo tiempo, Kalani no... Dos errores no hacen un acierto. Creo que hay un desafío ahí. Y el desafío es que si queremos que nuestra relación funcione, y esto va para todos ustedes, si tenemos una vía de escape o si nuestra energía está saliendo de la relación, entonces esencialmente vamos camino a no tener éxito. Creo que él abrió esa puerta. Y ahora es difícil para mí poder cerrarla por completo. Es muy difícil apagar tus sentimientos. Es una situación muy complicada. Cuando ya traes a otras personas y otros sentimientos, es muy... Es muy complicado. Entonces, Kalani, ¿sería posible que dejaras de hablar con el otro muchacho mientras estás aquí? Estoy aquí y estoy dispuesta a hacer que funcione. Mientras escuchaba lo que Azuelu tenía que decir, me quedé pensando. Y quería preguntarte si mientras estamos aquí y para probarte que voy a poner todo de mí para tratar de arreglar esto, si quieres que bloquee su número. ¿Qué dices, Azuelu? Realmente me emociona escuchar eso y me pone muy feliz. Por eso estoy aquí, para que demos todo de nosotros. Eso es genial. Genial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.